Con base en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía desde la organización México Como Vamos, en el primer mes de este año la tasa anual de inflación fue de 4.88%, lo cual arrojó un dato superior al mes anterior, cuando quedó en 4.66%. Si se compara a cada estado, Querétaro se colocó en el doceavo lugar nacional en cuanto a menor incremento en la inflación, con un índice de 4.7% de aumento, cifra parecida a la de entidades como Chihuahua y Nuevo León. Se observa que en enero los alimentos tuvieron un incremento del 7.40% anual en enero de 2024, variación mayor al mes anterior. La leche tuvo un aumento anual de 6.82% y de 0.4% en el último mes. El jitomate tuvo un incremento anual del 63.5%, la cebolla de 145.62%. En contraste, el transporte aéreo, el huevo, el chile poblano, servicios turísticos en paquete, papaya, azúcar, zanahoria y otros chiles frescos fueron a la baja. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.